Turistas de Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, entre otros estados, dicen estar contentos por visitar Acapulco. Sin embargo, afirman que aún falta mucho para que este destino turístico sea como hace tiempo en sus mejores años. Lo veo muy deteriorado todavía y no lo han invertido para nada en intentar recuperar el gobierno pasado. Me habían comentado que la presidenta dejó hecho un basurero el lugar y ahorita pues siento que les ha faltado invertirle mucho, 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 mucho en lo que es intentar recuperar el puerto porque al final de cuentas es un puerto de turismo y aquí vive mucha gente y pues donde veas en la calle hay basura por todos lados. Los problemas por COVID-19 parecen haberse olvidado tanto por locales como turistas. A pesar de que se tienen algunas medidas, el verdadero cuidado en restaurantes, plazas y centros de recreación ha desaparecido. La mayoría de los locales de aquí de la costera tienen ahí el gel y a veces se anuncian y no, pero no te piden temperatura ni que te laven las manos. La verdad sí está, no lo han respetado al 100 y sí les hace falta también mucho de eso. Para esta temporada vacacional, la cual ya ha dado inicio, se estima por las autoridades y personas involucradas en el tema turístico que la situación económica para Acapulco mejore. De esta forma, para el año 2022, se podrán tener mayores oportunidades de empleo para los ciudadanos que se dedican a este sector. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.